¿Qué es la letra de cine y teatro? Entre otras películas, Whisky Romeo Sulu y el Ratty Horror Show, con la que demostró la inocencia de una persona condenada injustamente. Con la película demostró, judicialmente supongo, ilegalmente, la inocencia de una persona condenada injustamente. Dicha experiencia lo llevó a fundar Innocence Project Argentina con el fin de defender personas inocentes condenadas por error. Esto no es todo, ¿qué más? No, yo tengo mucho más. Desde hace casi una década sostiene Volar es humano, aterrizar es divino. Su exitoso obra teatral unipersonal y que dedica gran parte de su tiempo a causas sociales a través de su fundación Solidair. Desde esa plataforma y con su propio avión, realizó una serie de vuelos humanitarios para movilizar refugiados, transportar donaciones y colaborar con crisis sanitarias, sociales y ambientales. Y ha donado también un barco a la Open Arms Foundation para rescatar migrantes africanos de las aguas del Mediterráneo. Toda esta información hace que tengamos muchísimas ganas de escuchar. Pero nos preguntamos por qué es importante escuchar este testimonio a nosotros, a la inversión social privada, a la articulación público-privada, a las organizaciones de la sociedad civil. Porque cómo una persona sin toda esa red de contención institucional logró semejante nivel de impacto y de transformación en las personas. Bueno, vamos a aprender un poco de él. Con nosotros el señor Enrique Piñeiro. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. Buen día. Esto está partido al medio, si no lo hubiera levantado. Bueno, se los voy contando, por ahí no se lee bien. En GEDAFE, GEDAFE suena a un grupo de intervención rápida, ¿no? Una fuerza de intervención rápida. Eso está muy bien. Desafiar las brechas de desarrollo. En general, los seres humanos tenemos serios problemas perceptivos. Pero serios, muy serios. Que no siempre responden, casi nunca responden a la realidad. Definir realidad ya es otra historia. Pero que los problemas perceptivos están, están. ¿Alguna vez se preguntaron por qué tienen miedo a volar? Alguna gente me contesta por tu culpa. Pero no es así. Porque yo he hablado de política, corrupción y aviones. Si yo hablo de aviones, no asusto a nadie. De hecho, fíjense una cosa. Los programas de Air Crash Investigation, National Geographic, la industria cinematográfica, los medios, la forma de titular, generan un pánico. Todo el cine catástrofe se hace con aviones y tiburones. Que no matan a nadie. Nunca. Tiburones matan cinco personas por año. O sea, y están de muy mal humor, diez. Nada. Nada. En los teatros se muere más gente que por tiburones. O sea, que ahora están en más riesgo que si estuvieran nadando con un tiburón. Segundo punto. En el 2017 volaron 4.000 millones de pasajeros, 38 millones de vuelos, y no se murió nadie a bordo de un jet de línea aérea. Y ese mismo año se murieron 256 personas cazando pokémones en la calle. Entonces, tenemos un problema de percepción. Serio. La brecha de desarrollo es una causal, pero no es el problema en sí. El problema en sí es que este año, 2026 personas ya a la fecha se murieron en el Mediterráneo. El problema es ese. El problema es que esa gente está en el agua. Hay que sacarla del agua. El problema es que hay 7 millones desplazados por la guerra en Ucrania. El problema es que hay que agarrar a esos refugiados y llevarlos a algún lado. Y en general, vamos con un tema del sistema productivo, distributivo, con garantías del Estado que tenemos. Es un sistema muy raro. O sea, nos enseñan de chiquitos que el ahorro es la base de la fortuna. No, mentira. No es verdad. Es una gran mentira. Lo perdés todo si ahorrás. Porque desde que se desligó el patrón oro, puedes imprimir lo que quieras. Y eso siempre va a ser un deterioro del salario y del poder adquisitivo. Entonces, damos aumentos. Va ahí. Empatan. ¿Cuánto tiempo después? Seis meses, un año, ocho meses. Se negocian. Se pierde tiempo. Mientras tanto, todo se deteriora. Entonces, en un sistema donde uno puede ganar mucha plata hablando por teléfono y muy poca trabajando, ya el nivel de subversión de valores y de formas de convivencia es tremendo. Entonces, digamos que lo que hay que recuperar, parecemos un pack de hienas y no una manada de elefantes. Y hay conductas muy distintas en las manadas. Por ley, por todos los tratados marítimos internacionales, todos los acuerdos posibles, habidos y por haber, es obligación prestar asistencia de rescate a una aeronave o una embarcación en peligro. No es una opción. Es una obligación. Sin embargo, el Reino Unido llegó a poner por escrito que no iba a levantar náufragos. Los está devolviendo en caliente. Todo eso está prohibido. No se puede devolver a una persona que escapa de un país por persecución de forma inmediata. Hay que dar asistencia al refugio. Todos esos valores que de alguna manera, si queremos achicar brechas... Pero el tema es, ¿queremos achicar brechas o queremos que no haya brechas? Porque yo estaba en Somalia, íbamos a filmar un documental, y vimos en un avión de Naciones Unidas, eso pintado de blanco que dicen United Nations, porque obviamente el tráfico comercial en Somalia no estaba funcionando. Y entonces veo que antes de aterrizar el avión se mete como 40 millas en el mar, baja, pero baja muy bajo, baja a 300 pies, son 100 metros. Y yo digo, era un 737, digo, ¿qué hace este? Y dije, ah, claro, no quiere dar blanco visual a los lanzacohetes espalderos, que no son radio guiados, no son termo guiados, pero si te lo tenés en el colimador, le pegás. Y entonces dije, qué bien, hizo un miraje bien escarpado, se metió en la pista, apagó los motores, tractorearon adentro del hangar, cerraron el hangar y ahí bajamos. En el compound de Naciones Unidas, que era el único lugar, digamos, protegido. Obviamente salías de ahí, tenías que salir con blindados, chales con tibara, no podía estar más de 10 minutos en ningún lado. Del alcalde Mogadillo que entrevistamos, a los dos meses se le detonó una mujer en la oficina, en esa misma oficina, y obviamente se murieron todos. Quiero decir, eran zonas de muy alto riesgo, pero me llamó la atención esa operación. Teníamos que ir a Dadaab, campos refugiados en la frontera de Queña, es uno de los campos refugiados más grandes que hay en el mundo, donde la gente vive con un puñado de sorgo y una tapita de plástico de aceite. Así viven 300.000 personas, por lo menos en esa época. Y es curioso como la percepción que tenemos, porque los campos refugiados se han vuelto permanentes, no son un centro de redistribución y asignación de destinos, y esos campos, o sea, tenemos mucha sensibilidad con los zoológicos, y está muy bien que los cierren, porque la verdad que es patético ver el oso polar ahí en Sarmiento, pero no tenemos la misma sensibilidad para los campos refugiados. Y cuando fuimos, despegamos en un Dash 8, que es un turbuélice, son mucho más lentos que un jet, pero despega rumbo de pista, o sea, derecho, así, uuuh, sube, tomo gadillo allá abajo. Cualquier estudia con Agomera, te baja. Entonces fui a hablar con los de Naciones Unidas y le digo, che, miren que los ataques, no ocurran solo en aterrizaje, también en despegue pasan, o sea, habría que hacer los mismos procedimientos evasivos. Despegar, virar rápido hacia el mar, volar planchado, y después subir. No, claro, me dicen que son distintas compañías y tienen distintos procedimientos. Sí, una tiene y la otra no. No es que son distintos. Y además ustedes son el cliente, ustedes pueden exigir. Sí, pero no los queremos asustar. Yo ahí me di cuenta que era tierra de nadie. O sea, que la logística humanitaria era tierra de nadie. Y después se averiguaron pilotos rusos que habían estado en Afganistán, compañías de un país extraño. Y digo, qué raro. Acá, claro, acá lo que hay que hacer es tener una logística humanitaria con pilotos de línea aérea, aviones de línea aérea, criterios de línea aérea, gestión de riesgo de línea aérea. Podemos ir a un lugar muy complicado, pero tenemos que gestionar el riesgo. Entonces, esa gestión de riesgo, ahí fue donde me cayó la ficha de hacer Solider. Y que ahora, bueno, estamos volando con un 787, un 737. Y hemos llevado más de 3.000 refugiados entre ucranianos, nigerianos, nigerianos, salimos de Níger, perdón. Si se vio Níger, no son nigerianos, son Nigeria. ¿Cómo se llama la gente que viene de Níger? Sabe Dios. Pero no solo eran de Níger, eran de Yemen, del Cuerno de África, venían escapando. Pasajeros que, lo escuché yo, trabajaron de esclavos, fueron capturados y esclavizados. Y esto está pasando hoy. Entonces, no es que son brechas del desarrollo, son consecuencias brutales e inhumanas que, de alguna manera, el sistema capitalista lo permite o lo deja librado a la conciencia de cada uno. Y no es la forma. Porque el empuje del regulatorio de toda actividad terminó generando la aviación que tenemos hoy. No podés volar directo a ningún lado. A Catamarca teníamos tres vuelos por día. Ahora, ir a Catamarca te va a llevar una semana en avión. Se perdió muchísimo. La separación entre asientos en clase economy es inaudita. O sea, es peligrosa, médicamente es peligrosa. Las trombosis de venas profundas pasan ahí. Por éstasis venoso se encharca la sangre y empieza a coagular. Porque a mí a veces me paran así por la calle. Me dicen, Piñero, ¿dónde conviene sentarse en el avión? Yo, en business. Porque económico es horrible. No, 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 en caso de accidente. Ah, sí, bueno, en caso de accidente es lejos de la zona de impacto, siempre. Pero, quiero decir, la desregulación financiera empujada por Henry Paulson, Timothy Gaeta, todos ex Goldman Sachs empiezan a ocupar puestos en el gobierno y empiezan a pedir por esa desregulación. Y entonces los high frequency traders hacen desastres. Pero 230 personas de la SEC fueron a trabajar para los high frequency traders. Entonces, estamos realmente con la ley del más fuerte. Y eso tiene que terminar. Ahora, la forma de generar un capitalismo disruptivo, por lo menos la que se me ocurrió a mí, es decir, ¿cómo hago? Primero, ¿cómo hago craquear el sistema? Porque para generar algún tipo de disrupción es que trae dinero. Bien, primer problema. Dinero, ¿qué termina pasando? Había un chiste de Kino muy lindo que decía Susanita, que ella cuando fuera grande iba a organizar conciertos y cenas con caviar y champán y todas esas cosas para juntar fondos para recolectar esos fondos, para comprar fideos y cosas para que después los pobres coman esas porquerías. Y en el fondo, no estamos muy lejos de eso. Muchísimas organizaciones pierden tiempo. Tiempo no. Es prácticamente su actividad el fundraising. Tienen que juntar plata. Entonces van a pedir plata. Pero organismos supraestatales piden plata también. En la landing page de Apple, UNICEF estaba pidiendo plata. Que le donaran a UNICEF. ¿Cómo que le donaran a UNICEF si los estados están pagando su cuota? O no. Hay muchos estados en mora. ¿Qué sentido tiene Naciones Unidas y Naciones Unidas empiezan a hacer conciertos para recaudar fondos? ACNUR, UNICEF, tienen que ir al campo. World Food Program. Piden. Llenamos un 787 de comida. 40 toneladas. Para Madagascar. Salió en la BBC el head del World Food Program. Hay una sequía tremenda. Manden alimentos. Bueno. Estamos con el 787. El presidente Madagascar dice que no porque contaminamos. 787 es el avión más sustentable que hay. Es el que menos contamina. Y sin embargo, no. Porque contaminamos, dicho por el mismo tipo que deforestó medio Madagascar. Y hablamos del World Food Program. Y sí, sí, nosotros mucho no podemos. Sí, pueden hacer algo. Pueden presionar. Sí, pero viste cómo es la diplomacia. Bueno, fine. Terminamos en Mozambique. Punta Delgada. También había desplazados ahí. Pero no llegamos. Mandamos por barco. Tarda, por supuesto, un mes y medio, dos. Y en una sequía como esa, se muere gente todos los días. Se mueren cuatro personas por día en el Mediterráneo. Ahora. Hoy. Va a pasar. Entonces, capitalismo disruptivo. Me digo, ¿qué cosas compra el dinero? Primero, ¿cómo hacerlo? Segundo, ¿qué cosas compra el dinero? Compra tiempo y despreocupación por el dinero. Ahora, la mayoría de la gente que tiene dinero no compra ese tiempo. Está ocupadísima. Y está muy preocupada por el dinero, porque está haciendo más dinero. Que son realmente las dos. Obviamente, en la infancia, compra techo, salud, alimentación, educación. Esas cuatro cosas, hoy día son un negocio, la mayoría de ellas. Y son cuatro cosas que todo ser humano tiene derecho. Por solo nacer, por solo existir. Y los estados deberían garantizar esas cuatro cosas. Eso sí lo puede solucionar el dinero. Por una vez que sos adulto, resulta que te pones a mirar y decís, formas legales de ganar dinero. Honestas es otra cosa. Legales. Vos decís, bueno, uno puede invertir, y puede comprar acciones en una empresa, de unos dueños de 10, 20 ladrillos de esa empresa, y ya está. Y si le va bien a la empresa, ganás, y si no, sin hacer nada. O sea, levantaste el teléfono, compraste acciones. Esa es más o menos directa. Es un dinero que de alguna manera va al circuito productivo. Pero después, cuando empezás con los puts, los calls, los productos financieros, Dios mío, los short sellers, los high frequency traders, el subprime del 2008, la transferencia de fondos gigantesca de sectores más vulnerables a los menos vulnerables. Y vuelve a pasar con la pandemia. Y no sé qué vamos a inventar dentro de poco, pero la brecha se hace cada vez más grande. Y si no intervenimos de manera directa, es decir, ¿cómo se puede ganar dinero? Bueno, si vos te educás a leer un balance sheet, un income statement, vos podés rápidamente, son 20, 30, 40 números, vos podés rápidamente entender si esa empresa está bien o está mal. Si vos ves un camionero en Nueva York con un iPod en el año 2004, con los cables blancos, y sos un fanboy de Apple, como soy yo, decís, acá está pasando algo. No hay que tener un background muy grande. Si vos en medio de la pandemia decís, voy al banco y entonces viene el financial advisor, que yo no pedí, y que igual tratan de cobrarte. Digo, no, no quiero financial advisory, quiero comprar acciones de Apple. No, Apple está planchada, 2004. Está planchada, no anda, no tiene dividendos, no. No, no, bueno, la quiero igual, basta. Soy un fanboy. Era un fanboy de Boeing hasta el 737 MAX 8. Ahora soy un usuario de Boeing. Pero las compré igual, en el 2004, 2005, perdón. No era muy difícil la decisión. Ahora, en el colegio, mientras te están diciendo que no hagas eso, y si vas a hacer eso, buscate un financial advisor, porque si no, es muy complejo ese mundo. No, no es muy complejo. Es obvio que el iPod se iba a vender como pan caliente. Es muy obvio. ¿Qué pasó en la pandemia? La pandemia era muy obvio que si vos invertías en Netflix, en Amazon y en Apple, te iba a ir bien. Porque todo el mundo no tenía otra opción que comprar devices de Apple a través de Amazon y ver Netflix. Pero cuando se termina la pandemia, Netflix va a caer, seguro que va a caer. Va a volver a sus niveles basales, o a sus problemas usuales. Pero Apple y Amazon no. No, obviamente las prácticas laborales de Amazon, después de un rato, te hacen vender cualquier acción que tengas de Amazon, porque no se pueden creer. Pero quiero decir, son todos razonamientos que eran sencillos de hacer. Entonces, en medio de ese capitalismo disruptivo, uno dice, bueno, ok, fenomenal, ahora ya entendí cómo se hace. Entonces, obviamente, yo elegí bien a mi abuelo. Eso siempre ayuda. Pero, pude aumentar mucho, simplemente con lo que les estoy diciendo. Entonces, una vez que ese dinero está, la única posibilidad que tenés es comprarte un jet privado, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, una casa con 64 dormitorios, ¿para qué lo necesitas? Un barco, más grande, más grande, más grande, podés llevar a comprar un portaaviones si querés, pero no estás solucionando tu angustia existencial. Solo comprando juguetes más grandes y harto inútiles, porque vos en los jets privados estirás los brazos y tocás los dos lados del fuselaje. ¿Qué podés hacer con un avión que toca los dos lados del fuselaje estirando los brazos? No mucho. Ahora, un 787 puede hacer un montón de cosas. Entonces, en la idea de un capitalismo disruptivo, lo que se me ocurre decir es retransformar los objetos suntuarios. Mi barco, mi yate privado, como lo llamo, tiene 70 metros, está diseñado para búsqueda y salvamento, ahora tiene 402 personas a bordo, 72 menores, 56 niños y 6 bebés, y un cadáver. Y el avión, con el avión hemos llevado más de 3.000 refugiados. Son cosas que ACNUR no puede hacer. Firmamos un acuerdo con el gobernador de Saskatchewan para llevar, hacer 5 vuelos más. Ya hemos volado más de 3.000 personas, desde Afganistán, desde Níger y desde Varsovia. Hicimos el acuerdo y en un punto me acordé de la conversación. Yo decía, bueno, pero ¿cómo montan la logística? Le llamo por teléfono a Oscar Camps, el fundador de Open Arms, y decimos, Oscar, da este vuelo, dale, listo, lo hacemos. Ellos organizan la logística en tierra y nos vamos. Y le digo, poder arreglar estas operaciones con un llamado telefónico es algo que los políticos se lo sueñan. No lo pueden hacer. No lo puede hacer Naciones Unidas. Tiene que hacer conciertos para hacer fundraising, porque a ACNUR, Naciones Unidas, le da el 2% de su presupuesto. A sus agencias le da... Y te voy a decir, pero... ¿Cómo es esto? Entonces, me parece que el tema ahí es la acción directa. La acción directa es en lo que hay que comprometer todo esfuerzo de achicar la brecha. Porque si no terminamos haciendo conciertos y cenas anuales para recaudar fondos. Y con eso se nos va la vida. Entonces, en concreto, profesionalizar la gestión de las fundaciones que las fundaciones interactúen realmente en la comunidad en donde tienen su centro productivo. Atiendan esos problemas y sobre todo atiendan los problemas que está generando esa producción. Porque esa producción muchas veces genera problemas. Contaminaciones sonoras, químicas, repercusiones. Ir preparando a la gente para que pueda tener un trabajo. O sea, hacer cosas que sean reales y soltar el concepto de rentabilidad. Porque hay una especie de moral capitalista donde si uno hace un emprendimiento comercial tiene que ser rentable. Y si no es rentable, primero, las sospechas. Ahí en el restaurante tuvimos una inspección de la AFIP con 40 inspectores. El informe de venta parados al lado de la caja una vez por hora. O sea, se fueron sin nada. De hecho, facturamos las propinas. Con eso le digo todo. Pero más allá de eso, el concepto de que algo tiene que ser rentable no necesariamente es así. Porque hay rentabilidades que son muy injustas. No puede ser que uno haga dinero hablando por teléfono. Y yo aprendí a hacerlo, ¿eh? O sea, no estoy hablando porque no puedo hacerlo. Lo puedo hacer, lo sé hacer. De hecho, funcionó mejor que muchos financial advisors sin tener ningún background. Es solamente que te enseñen a mirar un poco. Ahora, no está bien. No puede ser. Porque hay gente que trabaja 8 horas. Yo hasta que no empecé a cocinar profesionalmente no me di cuenta que nunca en mi vida había trabajado. Recién ahora empecé a trabajar. Eso es trabajar. Traba a las 9 de la mañana y me iba a las 5 de la mañana. Ahora pude formar equipos. Y funciona maravillosamente bien. Pero, ¿cuánto tiempo va? Porque me olvidé. Hice todo un bragueteo de que tenía mi Apple Watch que vibra. Y quedan 8 minutos para las preguntas. Para las preguntas. Bueno, no sé si llegamos a las preguntas. Porque reservé 10 minutos para preguntas, pero me parece que calculé mal. Pero bueno, anyhow, hacerme la ceñita en los 8 minutos. La sustentabilidad de nuestra actividad. Yo cuando le escribí la carta a los directivos de Lapa diciendo, señores, si siguen haciendo esto y siguen volando de esta manera, con tan mal mantenimiento, con tanta presión por sobre los pilotos para que salgan, van a tener un accidente. Pero yo lo que les sugiero es, si no quieren hacerlo por respeto a las reglas, si no quieren hacerlo por respeto a las leyes, si no quieren hacerlo por respeto a la vida y la seguridad de las personas y los bienes transportados, háganlo por la plata. Porque si ustedes tienen un accidente, van a quebrar. No van a resistir los sapos y culebras que van a salir de acá. Y van a quebrar. Porque una línea era lo que vende seguridad. Después vende transporte, después vende confort, después vende puntualidad. Pero lo primero que vende es seguridad. Porque nosotros estamos acostumbrados, tenemos percepciones, de nuevo, muy raras. Vamos por la ruta, vemos un cartel que dice curva peligrosa y nos parece fenomenal. Que el Estado nos advierta que ahora entramos en una zona peligrosa. Pero por otro lado te deberías preguntar, te parece normal y deberías preguntarte, ¿pero por qué estos dementes hacen curvas peligrosas? No hagan curvas peligrosas. Hay un cartel a la salida de Río Cuarto que dice, atención, a 300 metros, cruce peligrosísimo. No se preguntaron por qué no conocen a nadie de Río Cuarto. ¿Por qué no salen de ahí? Porque tienen un cruce peligrosísimo. Campeones, orgullosos. Un cartel de tatuado baleado, como para ponerte en onda. Y de la misma manera estamos dejando de percibir todas esas cosas. Entonces, en aviación, nunca aterrizaríamos en una pista, dice pista peligrosa. No vamos y nos preguntaríamos seriamente a quién se le ocurrió. No es una pista peligrosa. Pero, de todas maneras, esa tolerancia que tenemos nos impide ver que la sustentabilidad de nuestras actividades está en que no haya brechas de desarrollo. Ni siquiera en achicarlas, ni siquiera en desafiarlas. Hay que cerrarlas, hay que suprimirlas. Y solo se puede hacer en el entendimiento profundo que lo que va a ser sustentable es nuestra actividad y no rentable. Primero que sea sustentable. No puede haber rentabilidad. Y la rentabilidad tampoco es una religión. Si salís empatado y generaste una comunidad productiva, educada, sana y feliz, eso es otra rentabilidad. Muy importante. Yo creo que hay que empezar a desprenderse de fondos propios. Dejar de hacer fundraising, profesionalizar las gestiones de las extensiones de relaciones públicas de las empresas, porque muchas veces las fundaciones son simplemente una herramienta de relación pública. Y muchas veces con una gestión no profesional. Entonces, y está pasando otro fenómeno muy raro en el mundo, que es que normalmente antes el poder económico, los millonarios, intermediaban con los políticos. le pedían amablemente que gobiernen para ellos, contribuían a su campaña. Cuando preguntabas a qué campaña van a contribuir, te decían a todos los que puedan ganar, a todos los que tengan una chance de ganar. Y así se hace. Ahora, está pasando algo, porque los políticos le decían a los millonarios, sí, está bien, voy a gobernar para vos, pero pará, porque los votos los tengo yo, y tengo que tirar algún centro para el otro lado, si yo sé que no te gusta. Ahora, los millonarios empezaron a decir, pero yo, ¿vos para qué te necesito? Voy yo. Con un canal de televisión o un equipo de fútbol, uno accede a las más altas magistraturas. Simple. Piñera, Perlusconi, Macri, no estoy haciendo valoraciones de gobierno, por favor, que se entienda bien, estoy haciendo de, hablando de cómo los mecanismos cambiaron. Entonces, en medio de tanta disrupción, tenemos que volver a entender que el dinero, como personas, puede comprarnos tiempo y despreocupación del dinero, pero como corporaciones y actividades económicas y centros productivos, nos puede comprar sustentabilidad. Y la sustentabilidad es lo que hace viable todo negocio y toda acción social. Porque si no somos sustentables, no podemos. Si el rayo Mitre no planta bien su antena, no importa lo que haga después. Si esa antena se cae, no puede hacer su actividad. Si esa antena no es segura, no puede hacer su actividad. Si nosotros hacemos tronar el mundo, que si seguimos así, lo vamos a hacer tronar, porque esa gente que se está ahogando en el Mediterráneo hoy, es producto de cientos de años de explotación colonial por Europa. Ahora tenemos dos continentes separados por un charco en el cual se está creando una fosa masiva, simplemente porque ese continente que depredó al otro no se está haciendo cargo del backlash que generó. Y es eso lo que está pasando hoy. Y hay todos discursos anti-inmigración y un montón de discursos de odio. Mateo Salvini mismo dijo que si vuelven al gobierno no van a entrar los barcos a las ONG. Está procesado por haber secuestrado al Open Arms con 300 personas a bordo. Hoy día está procesado y hoy día sigue con esas brabuconadas. Y si alguien no me cree que Europa depredó el África, basta que vaya al British Museum o al Louvre y se da cuenta. Está ahí. En el año 36 todo África era una colonia. 36. No pasaron 100 años. Entonces yo creo que el eje del asunto es estas brechas hay que cerrarlas. Tenemos que generar dinero para cerrarlas de las formas legales no del todo honestas que nos permite este sistema porque no me resulta muy honesto que se pueda ganar muchísimo más hablando por teléfono que trabajando. y tenemos que intervenir de acción. Yo no doy dinero. Así que si alguno de ustedes tenía pensado pedirme dinero sepa que no lo hago. Excepto el Virreyes Rugby Club. Pero porque son una organización de acción directa. Ellos entrenan gente de la Villa de San Fernando ahora el municipio quiere recuperar esos terrenos porque seguramente podemos hacer un country fabuloso ahí y entonces contribuyo y mucho con ellos pero porque me parece o sea está Jorge D'Artiguelongue que fue ex jugador de los Pumas de los que fueron a jugar con los Springboks en el 65 es decir ese acto generoso de devolver toda la experiencia que uno tiene yo creo que es una obligación porque si no actuamos como manadas en un barco en el mar está más vulnerable uno es obligación del que está a flote asistirlo y hay muy clara la imagen pero estamos en lo mismo estamos caminando hacia un acantilado y no nos estamos dando cuenta y son muchos 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 los que vienen atrás y cuando los que lleguen adelante digan acá hay que parar ahora que la hora la instrucción de parar atrás llegue ya se van a ver despeñado casi todos entonces yo creo que la reflexión es esa ahora me deben quedar como 7 minutos para las preguntas abro las preguntas no sean autobiográficos no den discursos políticos y no sean hiper precisos pregunta directa allá uno que qué gracias qué más si no sigo hablando sí qué tal cuál es tu criterio o el de solider para atacar los problemas o sea con tanta necesidad que hay con tanta el que pide vamos así siempre vamos a ser injustos vamos hoy 250 personas y vamos a dejar 250 en tierra primero que llegue el que menos problemas pueda tener con inmigración tratamos de que vayan a Canadá donde los reciben de una manera que es admirable es conmovedora medias para bebés un kiosco gratis con medias para bebés desodorantes jabones los alojan en la universidad estaban mejor ahí que en el hotel que estábamos nosotros tres cuentas tres bancos distintos para agarrar tu cuenta para depositar entre mil euros para que empiece o sea eso es el espíritu de la manada Canadá recibe refugiados de una manera que no se puede creer y hay otros países que los reciben muy regañadientes que ahora nos encontramos con policías heavily armed mientras que en Canadá suben saludan tal aeropuerto decorado con banderas ucranianas y ese es el child care si tienen problemas financieros tienen una oficinita para ir a discutirlos y pedir ayuda es decir hay que empezar a desprenderse del dinero y ponerlo en eso en acción directa señor habla habla viva vos yo la repito ¿cuál es el perdón se te coló uno ¿eh? ¿por qué que vaya él? vos estabas primero que espere él yo decidía yo lo vi primero ahora va a preguntar él y va no acá tengo tranqui tranqui no 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 tengo una pregunta mira perdón super interesante los desafíos las brechas de desarrollo a escala global que estás mencionando campos de refugiados y demás me produce curiosidad saber desde tu punto de vista ¿cuáles son aquellas brechas extremas que tenemos en el contexto de la república argentina? ¿dónde hay que poner el ojo cuando bajamos a la escala global? en la Lugones venía la 31 la villa 31 está cada vez más grande que ningún gobierno me venga a decir que está reduciendo la pobreza ninguno está cada vez más grande y sigue y sigue y sigue ahí tenés un lindo desafío y después ni nos metemos donde falta agua potable hidroarsenicismo regional congénito envenenamientos masivos agrotóxicos volví del norte me hice una huerta gigante porque lo vi era una película en donde yo hacía de médico y vi pacientes reales de agrotóxicos no me lo contó nadie huerta no hay otra solución ahora sí ¿cuál es el rol del empresario? ¿cuál es el rol del empresario en un mundo en cambio y cuál es el rol del artista en un mundo en cambio hablando de dos de tus vetas yo no soy empresario no le voy a permitir cocinero ahí va ahí va el rol del empresario debería ser entender estaba el restaurante lleno el otro día y un empresario con el cual tengo alguna relación viene y me dice está muy lleno esto y se inclina hacia adelante aumenta los precios no no aumentes los precios pensá en que estás produciendo algo para una sociedad y sos parte de esa sociedad no aumentes los precios Latam se escapó de acá dejó un teléfono y un gmail pero le pagó dividendos a sus accionistas no hagan eso está mal los accionistas no son seres a los cuales uno le debe son los seres que hacen que tu empresa sea viable y esos son los que trabajan la comunidad en la cual estás no son los accionistas los accionistas son gente que habla por teléfono y se cree con derechos sagrados y te lo digo porque yo soy uno de ellos y el rol del artista no tengo la menor idea yo no sé bien para qué sirven los artistas es más muchos no son artistas son performers creo que artistas son palabras mayores pero si generan conciencia obviamente el dibujo de Bansky tirando el ramo de flores dice todo y creo que eso es es darte una comprensión tan tan dramáticamente cierta que no tengas dudas sobre todo en un mundo de fake news como el que vivimos y ya lo vimos en la pandemia de sobra un minuto última pregunta venga si fuerte te quería consultar como ves si es que ves a un no voy a decir partido político pero a una tribu política en la Argentina en la región que esté viendo esto que vos planteas no es que hay palabras que no van juntas políticos que estén viendo hay palabras que ciencias políticas no van juntas ¿ustedes dónde es una ciencia? banquero de confianza revendedor oficial no van juntas no no yo creo que no están viendo nada seriamente creo que están caminando al acantilado felices perdón les dejo un consejo para hacer un huevo frito separen la yema y la clara cocinen la clara primero una vez que está esa alfombrita blanca pongan la yema en el medio tenganla con una cuchara así se pega y no van a tener la yema toda cocinada de abajo que queda como un huevo duro va a ser toda jugosa la yema aplausos 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 aplausos